¡Hola, boceteros! Bienvenidos a un vídeo especial. Empezamos Halloween. He cogido esta iluminación un poco para que entremos en la temática. Y empezamos el mes de Halloween y para ello vamos a hacer vídeos con esta temática. Para empezar, hoy tenemos un vídeo muy especial. Vamos a transformar al Rubius en un personaje de Five Night at Freddy's. No sé si lo pronuncio bien. Yo pronuncio muy mal el inglés. Pero bueno, no importa. Lo que vamos a hacer es transformarlo en un personaje animatrónico. Ya lo hemos hecho de muchas formas, pero como vamos a empezar con Halloween, vamos a darle ese aspecto terrorífico. Para ello nos vamos a ir a la mesa de trabajo. Y bueno, boceteros, aquí tenemos las copias. Tenemos una copia de Rubius. Una copia de los personajes de Five Night at Freddy's. Y vamos a hacer la adaptación. Vamos a hacer un Rubius animatrónico y vamos a ver qué sale. Yo creo que va a quedar algo chulo. Vamos a poner el papel así en vertical mejor. Y bueno, vamos a ver qué sale con estas dos... con estas dos... bueno, esta mezcla rara que vamos a hacer. Bueno, lo primero que vamos a intentar es que el Rubius parezca pues un personaje animatrónico. O sea, que no va a ser un humano. Vamos a hacer lo primero la silueta y vamos a intentar que la forma de la cabeza sea similar. Es así, que tenga la barbilla por aquí. Así. Y le vamos a poner el pelo como si fuera el pelo de un muñeco de plástico que no sea tan detallado, sea así redondito. Como si fuera, por ejemplo, el pelo que llevaría un personaje de Lego. Así. Vamos a ponerle como tiene aquí el personaje de Freddy. Vamos a ponerle la oreja así. Vamos a ponerle como tiene aquí el personaje de Freddy. Y ahora lo que vamos a hacer es hacer el hueco de los ojos. Le vamos a quitar, por ejemplo, uno de ellos se lo vamos a poner super grande así, como un muñeco. Esto clásico. Todo esto irá de negro. Las cejas. Y a este le vamos a poner el ojo aquí así, que se caiga. Y aquí le ponemos esto negro. Luego le vamos a poner la nariz. Así como una pieza que no sea parte de la misma cara. Y ahora aquí le vamos a poner aquí. Si fuera un muñeco. Y le vamos a poner un caja. Y le vamos a poner aquí. Las manchas y estas cosas. Pero por ahora vamos a hacer lo que es el dibujo solo. Bueno, ya tenemos hecho la parte de la cabeza. Vamos a hacerle el cuello. Vamos a hacerle así como si fueran cables. Y aquí le vamos a poner. Como la cerilla. Entonces esto iría oscuro. Sería el cuerpo. No. 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 La mano, por supuesto, ah no me creo un pos, ah si. Y bueno, esta sería más o menos la forma, la silueta, vamos a intentar hacerlo todo lo que es la parte del hombro, el codo y la muñeca, hacer las divisiones que tendría un personaje animatrónico y luego ya, pues teniendo un poco esto así de definido, vamos a darle los detalles con unos marcadores y luego le vamos a dar el color que llevaría, bueno, desgastado de óseo, vamos a hacer con unos marcadores también. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y terminado, le he hecho el fondo con un marcador gris oscuro y yo creo que ha quedado bastante chulo, los detalles, se le pueden añadir detalles como por ejemplo esto con un rotulador, un marcador, le podemos hacer así como si estuviera sucio, roto. Y bueno, yo creo que ha quedado muy chulo. Y bueno, yo creo que ha quedado muy chulo. Y bueno, yo creo que ha quedado muy chulo. Y bueno, yo creo que ha quedado muy chulo. Y bueno, yo creo que ha quedado muy chulo. Y bueno, yo creo que ha quedado muy chulo. Y bueno, yo creo que ha quedado muy chulo. Y bueno, yo creo que ha quedado muy chulo. Yo creo que ha quedado muy chulo.